... ...pues en esta nueva cita con cuatro culturas... ...volvemos a reanudar los programas... ...en esta ocasión, como no podía ser menos... ...hay que hacer un resumen, un balance... ...de la reciente Semana Santa que acabó en nuestra ciudad... ...lo hacen la presidenta de la Junta del Mandales y Cofradías... ...y el coordinador del programa especializado... ...de nuestra televisión pública. Es momento de realizar balance de la Semana Santa de Ceuta... ...ayer, la presidenta de la Junta del Mandales y Cofradías... ...en Carne y Mercado, estuvo en el programa El Paseo... ...valorando nuestra semana de pasión y mostró su satisfacción. La inmensa mayoría, por no decir todas... ...en, que yo creo que han sido todas las que han estado en la calle... ...más nazarenos los cortejos... ...en Medinaceli no pudo salir por las inclemencias del tiempo... ...pero muchos nazarenos había allí también, yo estuve allí... ...y muchos nazarenos, es decir que vamos avanzando. El coordinador del programa Haciendo Hermandad... ...de la televisión pública, Jesús Bollit... ...también nos ha dado su opinión acerca de cómo ha sido... ...nuestra Semana Santa. Un resumen global sobre ella. Yo creo que, después de las previsiones que había... ...que daban lluvia para toda la primera parte de la Semana Santa... ...hasta el miércoles y después volvía a Daragoa al final... ...la verdad es que, valorando la salida de las hermandades a la calle... ...yo creo que ha sido positivo, porque han salido todas... ...excepto el Medinaceli, que bueno, que acertadamente... ...pues decidió no salir, porque después, al poco de decidirlo... ...pues llovió, ¿no? Y con respecto a las hermandades y a los días, pues... ...yo he visto... ...lo he visto de una forma diferente, porque lo he visto... ...como mero espectacular ya... ...y la verdad es que, bueno, que el Consejo... ...pues ha actuado de una forma bien, bastante... ...la labor es bastante correcta, porque no ha habido... ...incidencia de ningún tipo, y se han cumplido los horarios... ...y me supongo que ya en el que ha habido de cuenta ya... ...veremos si hay alguna cosita que decirle a las hermandades... ...por parte de la mesa permanente del Consejo. Bueno, yo personalmente he visto... ...he visto a casi todas las hermandades... ...y la verdad es que en general bien todas... ...en general bien todas, ¿no? Con hermandades mejores que otras, por supuesto, ¿no? Es decir que... ...pero sobre todo el cortejo de Nazareno... ...pues ha habido, he visto más Nazareno que otros años... ...y que para mí es lo importante... ...y después de las hermandades, a mí las que... ...la que más me ha gustado ha sido... ...la que haya sido la falgeración... ...el silencio y el valle... ...las tres que han sido tres hermandades muy... ...y las demás no quiere decir que no... ...Pollinica estuvo muy bien... ...el encuentro, como siempre, en su línea, ¿no? Es decir, que yo creo que ha sido un año... ...el primer año de la nueva mesa permanente... ...y yo creo que lo ha... ...lo ha... ...lo ha asumido bien... ...y ha salido todo... ...yo creo que sí, una Semana Santa pues... ...pues notable, notable alto, ¿no? ...con excepción del lunes que fue... ...una mancha, ¿no? Los cortejos profesionales de Ceuta... ...van avanzando en organización... ...año tras año. ...o poquito que hemos anotado... ...pues lo mucho, todavía nos tenemos que reunir... ...nosotros antes de tener el cabildo de cuenta... ...pues para mejorar... ...y si hay que dar algún tironcillo de oreja... ...también se dará. Hombre, la puesta a la escena de la... ...que es la prestación de penitencia... ...de una cofradía en la calle... ...que se transforma en hermandad... ...cada vez yo creo que se cuida más... ...y se hace mejor, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos todavía... ...un camino por andar, ¿no? Que yo creo que sí, que sí lo hay, ¿no? Pero, pero bueno... ...pienso que tenemos una Semana Santa... ...muy digna, muy digna... ...y que, y que, bueno... ...y viendo, viendo el... ...viendo el... ...bueno, pues la población que tenemos... ...la gente que se mueve dentro del mundo de las hermandades... ...yo creo que... ...que la labor de las hermandades son... ...la mayoría de las veces heroicas... ...son heroicas la mayoría de las veces... ...porque... ...porque con... ...con relativamente poca gente... ...y pocos recursos muchas veces pues... ...pues se pone la hermandad en la calle... ...con mucho esfuerzo por parte de todas las hermandades... ...y, y bueno... ...y de una forma, como te digo, muy digna, ¿no?... ...yo la verdad es que... ...veo Semanas Santas por ahí... ...hay Semanas Santas, bueno pues... ...sobre todo a través de la televisión, ¿no?... ...y la verdad es que no desentonamos en absoluto, ¿no?... ...y eso es una cosa que se va andando... ...hay problemas, porque tenemos problemas... ...de falta de gente... ...pero eso es una cosa normal... ...por la dimensión de... ...de ciudad que somos, ¿no?... ...la recuperación del traslado del Medinaceli... ...desde la iglesia de San Ildefonso en el Príncipe... ...ha supuesto un nuevo motivo de fervor y emoción... ...para cientos de Ceutíes... ...bien es verdad... ...que por causa de la lluvia... ...no pudo procesionar en su estación de penitencia... ...y desde su casa de hermandad... ...tuvimos las palabras de su hermano mayor... ...cargadas de pesar y decepción... ...por este contratiempo. Tras bastante tiempo deliberando... ...hemos tomado la decisión... ...que era aconsejable... ...no efectuar la estación nuestra de penitencia... ...ante la posibilidad de que nos podría caer bastante agua... ...y temíamos que a lo mejor nos cogieran en un sitio... ...donde no hubiera lugar donde reguardarnos... ...y la verdad es que... ...nos duele mucho... ...lo hemos sentido mucho y la verdad es que... ...pero bueno, él lo ha querido así... ...y tenemos que acatar la decisión... ...nosotros... ...con el corazón desde luego hubiéramos salido... ...pero hay que pensar también con la cabeza... ...que esto es un patrimonio... ...que no es para ahora, es para mucho tiempo... ...y lo tenemos que... ...nosotros somos los responsables... ...y los que lo debemos de cuidar... ...la verdad es que lo siento en el alma... ...después de... ...mucho tiempo trabajando y preparándolo... ...para que saliera a ver el pueblo como estaba... ...pero, lo sentimos de verdad... ...la gente se ha por vos... ...se ha por vos... ...están en esa por vos... ...porque... ...ten en cuenta que... ...indudablemente... ...la gente tiene una ilusión muy grande por salir... ...todos nosotros tenemos una ilusión muy grande... ...inclusive hasta niños chicos... ...estaban ahí llorando algunos niños pequeños... ...porque no podían salir... ...y era su ilusión era salir... ...pero bueno, que vamos a hacerle... ...si Dios quiere... ...el año que viene... ...volveremos otra vez a luchar y a pelear... ...para contar con el fin de que podamos... ...poner a nuestros titulares... ...en la casa... ...de momento hemos conseguido... ...ponerlo en el traslado... ...y ahora pues nos ha tocado tenerlo que tener... ...aquí guardado hasta el año que viene. ...cuando estás viendo si va a llover... ...si no va a llover... ...pues si está lloviendo, lloviendo, lloviendo... ...está claro que aunque es triste... ...pero si tener que tomar la decisión... ...como ha dicho él... ...hay que hacerlo con la cabeza... ...aunque el corazón te diga que quiere salir... ...planteamos a Jesús Bollit... ...si el traslado del Medinaceli... ...desde el Príncipe a su Casa del Mandán... ...y el Encuentro... ...son los dos hitos más exportables... ...de nuestra Semana Santa... ...por su peculiaridad. ...bueno eso son la... ...el comentario de todos los años... ...pero yo creo que de alguna forma es menospreciar... ...a las demás hermandades... ...no cabe duda de que... ...el Medinaceli pues tiene una devoción grande... ...y que el tema del traslado pues... ...pues concurren allí... ...millares de personas que bueno... ...que van a acompañar a los dos titulares de la hermandad... ...desde... ...desde el Príncipe hasta... ...hasta su Casa de Hermandad... ...y el Encuentro... ...y el Encuentro ¿no?... ...el Encuentro pues porque tiene el componente este... ...eh... ...civil militar... ...eh... ...de la... ...de la actual... ...de digamos... ...de la presencia de la Legión ¿no?... ...pero... ...pero yo aparte de eso... ...todas las hermandades tienen una estampa... ...una estampa suya propia de la hermandad... ...que yo creo que los... ...que los caballos... ...empiezan a valorarlo ¿no?... ...a valorarlo pues yo que sé... ...por flagelación en su nueva calle... ...la salida del silencio... ...la subida de Otero por ejemplo... ...de la Pollinica... ...la amargura en la calle... ...que este año ha evolucionado... ...hacia... ...hacia... ...hacia bien y hacia... ...hacer lo mejor que el año pasado... ...yo que sé es que hay muchos detalles ¿no?... ...el tema de por ejemplo hemos estado... ...este año tenemos otra vez... ...al mayor dolor en la calle... ...hemos tenido... ...con un esfuerzo notable... ...es decir que yo creo que... ...que es portable yo creo que es la sorpresa... ...que se lleva todo el mundo... ...que no es de aquí de Ceuta... ...y que no nos conoce... ...desde domingo... ...domingo... ...si una ciudad... ...en África... ...con una población... ...tan variopinta como la nuestra... ...con una media de población... ...que no es de otras religiones... ...no quiero decir que todos sean cristianos... ...practicantes y católicos... ...pero que no son ni musulmanes... ...ni hindúes... ...ni judíos... ...pues con esos 40 o 50 o 50 mil personas que somos... ...pues tenemos... ...tenemos mucho que enseñar... ...tenemos un patrimonio... ...bien cuidado... ...y un patrimonio... ...un patrimonio rico... ...estéticamente hablando ¿no?... ...y devocionalmente hablando también ¿no?... ...entonces... ...yo creo que tenemos una Semana Santa que sorprende... ...yo creo que lo exportable es la sorpresa... ...que se llevan las personas que lo hemos... ...y de hecho este año ha sido posible porque... ...a mí me han llamado a familiares que han visto el encuentro... ...porque lo han puesto en la primera cadena... ...o no sé si ha sido el encuentro o alguna otra cosa... ...y nos han llamado pues sorprendidos ¿no?... ...pero sorprendidos porque... ...es una Semana Santa que se hace... ...en un continente que no es el europeo y por supuesto... ...aunque estamos muy pegados a Andalucía ¿no?... ...pero yo creo que eso es lo exportable... ...que hay cosas más significativas o de más tradición... ...bien... ...pero yo creo que en general... ...todas las hermandades... ...ponen una... ...un granito de arena... ...que la Semana Santa sea del nivel que la tenemos ¿no?... ...con el esfuerzo que yo conllevo. ¡Iván! ¡Raje! ¡Puesto! ¡Póngala gente! ¡Puesto! ¡Puesto! ¡Dos por igual! ¡Enerción quiero! ¡Este! 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 ¡Se castellón! ¡Este! ¡Gracias! 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 asignaturas pendientes, la falta de representatividad de las hermandades en el palquillo y la falta de costaleros. Bueno, el tema de la... Yo, por ejemplo, esta semana no he estado ni un solo día en el palquillo porque he estado todos los días con mi trabajo que no podía, me hacía que yo por las noches estuviese trabajando y me escapase para verlas pasar por algún sitio. Y es verdad que falta presencia de hermanos mayores en el palquillo. Pero bueno, eso es una cosa que es personal de cara de hermano mayor y que ahí no puedes tú obligarlo a nada, porque es una cosa, como ya te digo, es totalmente personal de cada hermandad. Si es verdad que es el palquillo donde están representadas las autoridades y las hermandades, pero bueno, ahí está. El tema de falta de costaleros, pues la vamos a seguir teniendo y la vamos a seguir teniendo porque no sé si son 23 o 24 pasos los que salen a la calle. 24 pasos en la calle, si fuesen cuadrillas diferentes, supondría mover casi a mil personas. Mil personas en esas edades que puedan cargar dentro de la población que tenemos de 40.000 personas es un porcentaje muy alto. Eso no ocurre quizás en otras poblaciones porque la gente que se acerca o donde pueden nutrirse las hermandades, pues es muchísimo mayor. Entonces, la verdad es que eso va a seguir siendo así. Entonces, yo creo que hay que, primero, trabajar durante todo el año. Y, segundo, buscar el compromiso de muchísima gente que no se acerca hasta el final. Y, después, buscarle soluciones nuevas. Por ejemplo, hay cuadrillas femeninas y cuadrillas masculinas. Pero nosotros, por ejemplo, el domingo de la resurrección ya estamos empezando con las cuadrillas mixtas. Y la verdad es que a nosotros nos ha ido el año pasado y este es muy bien. Entonces, cada vez, yo creo que el año que viene, pues irán más mujeres junto con hombres. Y, además, eso es un nicho que nunca se ha trabajado en condiciones. Es decir, la mujer costalera. Y, bueno, puede ser soluciones. Ahí apuntan otras soluciones a cuadrillas profesionales. Pues también es verdad, es otro gasto más de la hermandad. Por ejemplo, hay cuadrillas de profesionales que lo que reciben como cobro de su trabajo, pues eso después lo revierten en caridad. Y una forma es hacer caridad a través de una costalería. Entonces, soluciones hay. ¿Problemas vamos a tenerlos? Pues, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque el número de personas en que nos movemos en el mundo cofrade, y más en los costaleros, pues somos relativamente poco o porcentual, con el montón de pasos que hay en la calle. Porque hay, yo no sé si contarlo o no lo he contado, pero sobre 23 o 24 pasos habrá en la calle. Una media de 35 o 40 personas por paso son muchos chavales. Y chavalas las que tienen que estar. Las bandas de música contribuyen a mejorar y realzar nuestra Semana Santa, algo que va mejorándose con el paso de los años. Hombre, no cabe duda de que cada vez las hermandades, y más que nada las hermandades, los responsables de la contratación de la banda de música, pues van afinando cada vez más. Ya hay una cultura musical cofrade aquí en Ceuta, yo creo que es bastante buena, bastante buena y completa. Y no cabe duda, hay días malísimos que son jueves, madrugada y viernes santos, que en todos los sitios hay paso y, bueno, puedes traer la banda que se queda, que se queda más o menos libre o que ha terminado un contrato y no ha renovado, que es difícil, pero la verdad es que el nivel general de las bandas que vienen aquí a Ceuta es medio alto, incluida la agrupación musical de la Amargura, que la verdad es que lo hace magníficamente bien, y a la asociación de la banda de música Ciudad de Ceuta. Es decir, yo creo que la música en ese aspecto lo tenemos cubierto, lo tenemos cubierto con una buena nota también. En cuanto al nivel de nuestra Semana Santa en relación a otros lugares de la península, hay que reconocerle una categoría de la que se encargan unas 40.000 personas que en Ceuta la siguen con fervor, trabajo y mucha dedicación. Ya te lo he dicho antes, yo creo que las hermandades muchas veces hacen heroicidades, con lo que tenemos en la ciudad. Aparte de heroicidades es con la presencia de los caballos en la calle. Yo no es ninguna llamada de atención a aquellos caballos que se van y se van a ver en la Semana Santa de fuera, que me parece perfecto, yo eso lo respeto. Pero eso dice mucho también, ¿no? Dice mucho también que, aunque ha habido quizás más gente que años anteriores en la Semana Santa, y es verdad, pero falta el… por parte del pueblo en sí, no ya de las hermandades, porque las hermandades hacen su trabajo y es de notable alto hacia arriba, ¿no? Pero no ha sido el pueblo de Ceuta. Lo que es el caballa de a pie, muchas veces no tiene el arraigo que tiene que tener la tradición dentro de sus vidas, ¿no? Entonces, esto la Semana Santa o el mundo de las hermandades se puede entender de muchas maneras. Se puede entender de una religiosidad profunda de cada uno de los que participamos, o bien defendiendo tradiciones o defendiendo al que le guste la música o los ornamentos o la estética o cultura. Hay muchas cosas que intervienen en la Semana Santa, ¿no? Dentro de ese mundo, ¿no? Y yo creo que el pueblo que vaya ahí se queda en un aprobado raspadito, ¿no? Que siempre piensa más. No lleva hasta el final el tema de mantener la tradición como sería deseable. Pero bueno, dentro de lo que estamos, yo creo que las hermandades hacen heroicamente lo que pueden. De manera que, salvando las situaciones duras, por las inclemencias del tiempo e incluso la lluvia, hay que destacar el buen desarrollo de nuestra Semana Santa, que ha contado este año con mucha mayor presencia de público en las calles para seguirla con el fervor y emoción que le son propias. Lo he vivido con mucha ilusión, los nervios típicos, pero bueno, tampoco mucho, porque como estoy rodeada de, como siempre lo digo, y aunque sea repetitiva, lo tengo que decir, del equipo que tengo, que es maravilloso, trabajadores, son todos, entonces el apoyo que estamos, que somos una piña y entonces muy bien. En definitiva, una tradición que va a más y que cuenta con un indiscutible arraigo entre la población ceutí. Amén. 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 Amén.